Me da pena seguirte los pasos Por segunda vez Me da pena pedirte de nuevo Que tu amor me des Estoy triste Llorando el capricho de haberte dejado Y es mi sueño estar a tu lado Por segunda vez Y me dieron ganas De mandarte rosas Y me dieron ganas De contarte mis cosas Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y de todo eso Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y de todo eso Y me dieron ganas Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y de todo eso Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y de todo eso Y me dieron ganas De mandarte rosas 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 Gracias por ver el video